Porque el próximo sábado, parece que la climatología va a respetar, la Hermandad de la Oración del Huelto ha programado su primera velada. Y para hablarnos de esto está con nosotros el delegado de Juventud, Arturo Pazos. Arturo, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué pasa? Bienvenido a Costa del Norte de Televisión. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿cómo nace esta iniciativa de organizar una velada en estas fechas? Bueno, pues, nace la iniciativa de que la Hermandad entiende que no es solo una entidad religiosa, que lo es, sino que también es una entidad social dentro del pueblo. Y bueno, al fin y al cabo el origen de hacer la velada es realizar un acto a nivel cultural, social, dentro de nuestra feligresía, que es el barrio Alto, aprovechando y rescatando las antiguas veladas que eran tan tradicionales en San Lucas. Lo que pasa es que nosotros nuestra idea es hacerlo un poquito más actualizar a 2023. Cuéntanos, concretamente, ¿cómo la habéis organizado? ¿Cuál es el planteamiento? A ver, el planteamiento es principalmente gastronómico. La velada tiene un enfoque muy gastronómico y... ¿Será el sábado? Sí, el sábado 21 a partir de la una y media. Una y media de tarde. De la tarde. Tiene un enfoque muy gastronómico, contamos con la colaboración de varios restaurantes, donde podemos degustar, pues, guisos típicos sanluqueños. Vamos, contamos con la colaboración de restaurante Poma, de la casa de comida Como en Casa, bueno, otros restaurantes de Bajo de Guía, y nada, y también con Jesús Marque del Décimo Arte. Así que, bueno, allí estaremos para pasar un buen rato y degustar, pues, nuestra comida tradicional de la mejor forma y en un entorno, pues, que no es el ser muy común, ¿no?, que es la plaza del Cristo de la Oración en el Huerto, allí en la plaza del ambulatorio o del hospital, como conocen la gente de San Lucas. Y nada, pues, esperemos que sea el mejor rato posible. Con actuaciones, con... Hay actuaciones en directo, colaboran también con nosotros el grupo de piteros de la hermandad del Rocío, de San Lucas, y también contaremos con la actuación de los Abu Dhabi. Estamos viendo el cartel, que ha sido obra de... Es mía. Tuya, ¿no? Sí, sí, la obra es mía. Que aquí me lo guiso y me lo como. Bueno, pues, el 21 de octubre a la una y media, actuaciones en directo, buena gastronomía, este es el ciclo de... Bueno, este ciclo no, es la vela, que han organizado en la hermandad con precios populares, para que todo el mundo pueda asistir. ¿Queréis organizar esto, bueno, pues, todos los años? ¿Es vuestra intención que esto... Hombre, nuestra intención es que sea un acto que podamos celebrar todos los años, ya no solo a nivel de hermandad, sino a nivel del pueblo de San Lucas, y si la cosa funciona, que todo parece que sí, pues, seguir manteniendo esta como tradición y que la hermandad, pues, siga realizando esta actividad, que yo creo que es muy interesante, sobre todo, en nuestro entorno, que es poco explotado para los saluqueños, la iglesia, bueno, la plaza de allí, del ambulatorio. Nos estamos metiendo en entrevarales, y mi esperanza, mi esperanza, Gutiérrez, estará diciendo, el de la pelotita ya está en tu sitio, ya está metiéndose aquí, metiéndose allí, pero hoy me permites que haga un pequeño paréntesis para hablar de esto, y ya que estamos, le voy a preguntar un poquito por la salud de la hermandad, porque sé que ha habido cambios, es una hermandad que, bueno, pues es, no sé si centenaria, pero ha cumplido su... ¿75 años cumplimos el año pasado? Exactamente. Es una hermandad con mucho arraigo popular en San Lucas de Barrameda, especialmente, gracias a Esperanza, es una de las, ¿no?, con más devoción, ¿no? Bueno, a ver, ahí estamos luchando, ¿no?, para que la Virgen tenga su sitio, porque, hombre, el Señor, pues, gracias a Dios, goza de mucha devoción. La oración en el huerto, ¿no? Y ahí, por la Virgen, estamos intentando fomentar más su devoción, y yo creo que la cosa va bien. Bueno, yo la salud de la hermandad, yo ahora mismo la veo bien, la verdad, gracias a Dios contamos con muchísimos grupos activos de hermanos en la hermandad, la hermandad no para de crecer el número de hermanos, nuestros cultos siempre van, vamos, que eso es algo que es una tónica que siempre hemos tenido, con nuestros cultos, gracias a Dios, siempre hemos, ha tenido mucha participación, y la verdad que a la hermandad ahora mismo yo pienso que tenemos muy buena salud, a nivel hermano, yo creo que tenemos muy buena salud, así que... Porque el Francisco Barrela sigue siendo, es también el director espiritual, ¿no? Claro, Francisco Barrela, nuestro párroco y nuestro director espiritual, junto a Juan. O sea, que ahí tenemos a una persona con mucha fuerza, con muchas ganas de cosas nuevas. Hombre, claro, Francisco, estamos abiertos a realizar actividades que involucren... Como esta, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí, sí. Este tipo de cosas también es importante, aunque, bueno, las hermandades tienen vuestra propia autonomía, pero siempre iréis de la mano, en este caso, del responsable... Sí, bueno, Francisco... Eclesiástico, ¿no? Exacto. Es importante, tampoco, bueno, pues... Bueno, en este caso encontráis de la mano a un tipo sencillo, joven... Y con muchas ganas. Con muchas ganas de hacer muchas cosas, como ha venido y está demostrando con la revitalización de la parroquia mayor, ¿no? De la parroquia de la O. Bueno, pues, esto será ahora y luego tendréis más adelante más actividades. Bueno, nosotros tenemos nuestra tradición a Zambomba, que es el día 6 de diciembre, que es algo que sí venimos haciendo todos los años y que, a Dios mediante, pues seguiremos realizando como tradicionalmente se ha hecho el 6 de diciembre. Tenemos los cultos de la Virgen ahora también en diciembre, los días en torno al 18 de diciembre, que es la festividad de la Virgen y ya, bueno, pues ya nos adentramos ya en la cuaresma, así que... Bueno, ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. Entonces estamos ya en la calle otra vez. Digo. Bueno, pues, gracias, Rubén, por estar con nosotros. A vosotros. Y, enhorabuena a toda la hermandad de la Oración del Huerto, que me consta, están currando bien para, bueno, pues, también dejar donde se merecen las imágenes a sus santos titulares y, bueno, pues, lo que ha venido siendo una hermandad grande del Domingo de Ramos en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a continuar, vamos a poner un poquito más de música, porque ahora viene nuestro...